Durante dos jornadas de intercambio en el nodo tecnológico, se realizó el Congreso de Tecnologías para la Accesibilidad, organizado por el Sistema Integrado de Ciencia, Innovación y Tecnología de Santiago del Estero. Me parece una idea excelente, que lo que hace falta es que continúe y que se extienda a toda Argentina e incluso a toda Sudamérica como un congreso de porvenir y sobre todo de acompañamiento para las personas que necesitan una accesibilidad específica y la toma de conciencia de la sociedad para que los problemas que todavía existen dejen de existir. Es una lucha perpetua para hacer entrar dentro de la sociedad esta problemática desde el punto de vista técnico y científico. Ustedes forman en sus universidades a quienes van a trabajar por una sociedad más justa. Esa formación no solo tiene que ser o tiene que estar orientada hacia la mente, hacia el conocimiento, sino que tiene que hablar tres lenguajes. El lenguaje de la mente, el lenguaje del corazón y el lenguaje de las manos. Esto significa que debemos, como universidades, formar no solamente en el conocimiento, sino en el sentimiento y en el hacer. Entonces debemos trabajar en eso, en estas políticas públicas, otorgar derechos a las minorías, a respetar las minorías y con eso tener una sociedad más justa. Esta jornada está destinada a docentes de los últimos años de las escuelas del nivel secundario y los primeros años de la universidad y curso de ingreso. El primer eje de ese programa se realiza en articulación con el secundario y en articulación con el Ministerio de Educación de la provincia. Hemos realizado tutorías disciplinares en las áreas de matemática, física, química, lengua y tecnologías. Hemos realizado tutorías de acompañamiento. Han formado parejas pedagógicas entre estudiantes de la universidad y docentes de las escuelas impactadas. La idea era motivar a los estudiantes a que continúen las carreras universitarias, o sea, acciones concretas que nos permitan ver qué medidas vamos a tomar para permitir que el recogido del alumno, el tránsito del alumno entre los niveles sea mucho más fluido. Estudiantes e investigadores de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias invitan a una nueva edición de la Jornada de Jóvenes Investigadores. Se trata de un espacio en el que se dan a conocer diferentes trabajos de investigación que se realizan. Distintos agentes de la universidad, estudiantes como egresados, jóvenes. Los chicos pueden compartir con sus compañeros qué líneas de investigación tienen y a su vez también motivarlos a los estudiantes del ciclo básico a que sigan por ese camino, porque la investigación es uno de los carácteres fuertes que tiene por lo menos la Facultad de Agronomía y muchas carreras de otras facultades también. La jornada nace por iniciativa de los estudiantes de la Agrupación UNE, Unión Estudiantil, para incentivar a los chicos que estaban por los cursos más bajos a conocer las distintas líneas de trabajo y de investigación que había en nuestra facultad. Este año tenemos el privilegio de que la jornada se realice en el nodo tecnológico, así que están todos invitados, tanto miembros de la universidad nuestra como de la comunidad de Santiago Balestero en general, a través de exposiciones orales, presentaciones de pósteres y también habrá estudiantes que van a contar experiencias extracurriculares que complementan a la formación académica. Así que los invitamos a que se sumen. Las inscripciones las pueden realizar si uno nos busca en Instagram, une.unionestudiantil. Ahí encuentran un link que lo van a llevar a la página de la jornada, donde podrán realizar la inscripción.